Profesionales que hoy día me acompañan, creo San Juan, que es un espacio de participación amplia para la ciudadanía. Hoy día quienes me acompañan acá son de diferentes sectores, que no vienen de la política y me habían propuesto armar un grupo de profesionales, ciudadanos de San Juan, que creen como nosotros en esta provincia y quieren aportar proyectos, quieren aportar ideas para que San Juan cada día sea mejor, para que San Juan siga creciendo como lo viene haciendo. La verdad que me pareció una linda idea, la verdad que esto de que salgamos un poco también de lo netamente partidario, de lo netamente político, yo represento un partido político, pero siempre he participado también en sectores privados, siempre he participado en cámaras, con sectores productivos y la idea que desde acá surjan muchas ideas y que se sigan sumando muchos profesionales, muchos ciudadanos, muchos soñadores. La verdad que la idea que se sumen son soñadores que quieran aportar ideas para que desde la Cámara o desde los diferentes lugares lo podamos concretar. Este año ha sido un año, la verdad que hemos trabajado mucho desde la Cámara, muchos de ellos han presentado en forma, la verdad que en forma, bueno, sin ningún interés de ningún cargo político, de ninguna cuestión política, han presentado proyectos en diferentes áreas, en energías renovables, en el tema hídrico, en el tema salud, en el tema de discapacidad. La verdad que han sido colaboradores que lo han hecho, como les decía recién, sin pedir nada a cambio, lo único es tratar de que San Juan esté todos los días un poco mejor. Por eso ellos me han pedido formar un espacio para hacer mucho más amplia la convocatoria. Hoy día, porque la verdad que lo hacíamos en este café, hemos convocado algunos pocos, la próxima vez vamos a empezar a recorrer también los departamentos, porque la idea es visitar profesionales en los departamentos, saber la realidad de cada uno de los departamentos y de ahí proponer proyectos para San Juan. Sí, a ver, lo primero era crear un espacio donde surjan ideas, porque uno no puede hablar desde lo político sin proponer cosas, sin proponer cosas para San Juan. Desde acá la idea es de proponer proyectos, convocar a otros espacios políticos también, ¿por qué no? He estado reunido con algunos, con otros estoy permanentemente hablando. La idea es hacer algo más amplio con muchos profesionales, con muchos dirigentes también políticos y pensar en el San Juan que queremos, creer en este San Juan, confiar en este San Juan. Creo que hay que dejar de lado por ahí cuestiones políticas o discusiones políticas y proponer cosas para la provincia. Lo venimos haciendo desde la Cámara y la idea que ahora se amplía este espacio poder confluir en ideas, en ideas que concreten sueños para esta provincia.